Estuvo hospitalizada cinco días hasta que ya Isidora no se aguantó más y nació a las 27 semanas con dos días. Era muy prematura, tenía sus pulmones muy enfermos y costó bastante sacarla adelante, pero hoy en día está muy bien ya con sus 12 años. Entonces el equipo médico la verdad es que nos brindó una seguridad que a nosotros nos marcó mucho. Me acuerdo que llorando al lado de ella me dijeron que la mamá ahí tenía que ir a contarle cuentos, a cantarle y todo. Y en ese momento yo sentí que era casi como una inconsciencia, pero después lo entendí y esa cercanía de los doctores y de las matronas me ayudó y con eso ya la actitud y todo para poder estar acompañando a las frías mejor. El concepto de trabajo nuestro y la experiencia nos permite integrar a los padres desde el comienzo. Y además tenemos una unidad con una infraestructura con cupos individuales, un manejo de la luz y el ruido que permiten que los padres realmente estén como en el dormitorio de su casa compartiendo con su hijo y nosotros entregando toda nuestra atención especializada, pero con ellos siendo padres en toda la hospitalización. Ella nació con 984 gramos y me la entregaron con 2,140 kilos. Tengo mis amigos, voy al colegio, hago deporte en el colegio, no tengo ninguna complicación.